Hola, hola mi gente, ¿cómo me les va? Ahí está Marielitos y aquí está Michelle. Hoy venimos a hacer cosas divinas con los cabellos, como pueden ver. Y bueno, dales la bienvenida a ellas dos, a ustedes, que nos hacen el honor siempre de sacar un ratito para vernos. Y aquí con novedades, entonces. Bienvenidas chicas. Aquí les dejo a la gente. Muchas gracias, buenos días. Bueno, nos encontramos en San Carlos, en Marielitos Salón. Yo soy Michelle Gallardo, educadora técnica para Alfa Park Milano Costa Rica. Y hoy venimos a hacer una demostración de nuestra línea Benvolio, que es una línea vegana, natural. Con este producto nosotros vamos a hablar de belleza sostenible, es decir, tenemos un cuidado y un amor en todo el proceso de nuestra producción de la línea Benvolio. También cuidando el planeta, pero también con resultados increíbles y justamente eso es lo que queremos hoy probar con Oki, que va a ser nuestra modelo estrella. Entonces vamos a utilizar nuestra línea, vamos a hacer un diagnóstico de este cabello. Y les prometo que la próxima vez que la vean, que será en un ratito, en una foto o algo, ¿verdad? La vamos a compartir Oki, va a estar maravillosa, espectacular. También hay comentarios que en Marielitos Salón van a poder encontrar la línea Benvolio para que ustedes también puedan realizarse los servicios, ¿verdad Marielitos? Claro que sí, aquí estamos para servirles y para hacerles una demostración para que ustedes puedan... Busquen sus productos de Benvolio con Marielitos y el resultado increíble con esta modelo que nos tocó el día de hoy. Muchas gracias. Bueno mi gente, vamos entonces a parar el en vivo y luego vamos a tomar una fotografía bien bonita de cómo quedó este cabello con estas chicas. Ya saben que estamos en Marielitos Salón. Nos vemos.